lucha libre ciudad victoria la original recuerdo una ocasión donde estuve en la arena méxico uff te estoy hablando es como de 34 años una fanática se me acercó y me dio tres mil pesos bien no recuerdo y yo agarró los tres mil y me así como de esto esto que vas a querer alguna máscara o algo porque pues porque no no tenía ni idea de que quería entonces dije yo le pregunté es que esto no esto no vale mi máscara pero no te preocupes que lo que necesitas no es que es el dinero que tú me habías pedido yo te pedí dinero si tú me lo mandaste por facebook entonces en ese momento lo los pues se me prendió el foco entonces dije me puedes enseñar que facebook te lo mandó si había uno que era como era dragon lee pero ser un falso entonces yo le dije ve la forma o sea tengo mucho cuidado yo no yo no soy esa esa persona mis mis cuentas yo las tengo verificadas lucha libre ciudad victoria la original